Ha llegado el momento de cocinar las papas y no botar el agua. Y se los voy a explicar por qué. Número uno, familia en casa, se puede utilizar como un espesante sin gluten para los alérgicos al maíz o al trigo. Entonces, fíjense, cuando tenemos una harina, ¿verdad? Podemos hacer la masa con nuestra agua de la papa. Yo quiero que ustedes vengan acá. Miren qué esponjosa quedó esta harina. ¿Qué hice yo? Entonces, fíjense, aquí tenemos ya también el agua. Tiene el color. Le podemos agregar también a las preparaciones blancas, a las salsas blancas y le va a dar un espesor increíble. A la hora de hacer sopa, por ejemplo, cocinamos las papas, reservamos el agua y se la añadimos a nuestra sopa. Y también aportará las vitaminas de las patatas. Y en el caso de los panes, nos dará una mejor textura, más esponjosa y suave. Miren, yo que soy amante a las matas, les voy a decir que averigüé, investigué, que también se pueden limpiar las hojas de las matas con el agua de la patata. Y le va a dar una mayor brillosidad y le aportará una mayor resistencia a nuestras plantas en casa. Así que, muy importante, no boten el agua de las patatas y utilícenla siempre de una manera dinámica en nuestra sopa, en nuestros panes, en nuestras harinas. Así que, espero que les haya gustado el tip de hoy del Chef Rafa. Les mando un beso y vamos con Penélope y Clovis. Gracias.